y vamos otra vez al oriente antioqueño, las autoridades siguen comprometidas en el control del embalse de Guatapé, adelantan diferentes operativos para evitar que se presenten incidentes con los visitantes a este turístico municipio. Las campañas buscan sensibilizar a los usuarios de los diferentes medios de transporte y diversión en el embalse de Guatapé para prevenir accidentes, la idea es que se apersona cada turista de su seguridad. Utilicen su chaleco salvavidas antes de utilizar la embarcación, que no hagan uso de la misma bajo los efectos de embriaguez o otras sustancias, asimismo que respeten los horarios de navegación. Las inspecciones a las embarcaciones y vehículos de diversión se incrementaron en esta Semana Santa. Estamos verificando cada una de las embarcaciones que pertenecen a los parques fluviales de las empresas que están habilitadas por el Ministerio de Transporte, verificando elementos de seguridad y el correcto uso del chaleco salvavidas. La policía tendrá un dispositivo especial de control para la operación retorno desde Guatapé hacia el Valle de Aburrá.